Seyer, The Boxing Showcase, de Aquino de C-Nations y Sanfer. Con Conrado, Conrado, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas tardes. Oye, se viene un compromiso muy importante en la pelea estelar de la noche, en lo que es la final de The Boxing Showcase allá en Odessa. Bueno, enfrentas a Dominique. ¿Qué le dices? Ahí está Dominique. No, pues no, que venga con todo, porque nosotros vamos a venir con todo también. Ok, now let's say hi to Dominique. Dominique, good to see you. Hey Ernesto, good to see you too. Hey, let me translate this. Conrado mentioned that, hey, you need to bring everything because I'm ready and you need to be ready because I'm going to offer the best five maybe in my career. So, what can you tell in order to show to the world that this final and this main event, it will be great, Dominique. Just like he said, I'm expecting to see the best him. And that's why I want no less. I want him to bring his A game because I'm definitely going to bring mine. I've trained extremely hard. My preparation has been on point. I've trained twice a day. So, I'm hoping he brings the best because the better he is, he's definitely going to bring the best out of me. So, it should be an exciting fight. A ver, it's going to be a very emotional fight. Espero que tú también traigas lo mejor de ti porque si tú traes lo mejor de ti, voy a sacar lo mejor de mí. Definitivamente es una pelea que va a ser muy electricizante, que va a ser muy, muy movida, mucho movimiento. Y esperen cuetes, como dicen en español. Conrado, ahora, ¿por qué me dices a mí que tú vas a ganar esa noche? I'm asking about why he believes that he's going to win. I'm going to try to say later. ¿Por qué vas a ganar? ¿Por qué tenemos que pensar que vas a ganar? ¿Quieres que hable en inglés también, yo? No, en español. En español yo le traduzco a él. En español yo le traduzco. No, no más porque mi entrenamiento está bien fuerte y pues estamos entrenando muy fuerte y pues tengo la ciudad de Odessa atrás de mí, ¿no? Y pues por eso yo creo que voy a ganar la PD. Bueno, I have Odessa next to me. I'm going to win the fight because I truly believe I'm better than you. So, I mean, I'm going to win everything. I don't recall if he mentioned that he's hungry, but I can tell. And definitely it's going to be a great fight. But first of all, you mentioned that Odessa is going to be with him. What is your opinion? I mean, yeah, he's right. We're fighting in his backyard. So, as far as that goes, yes, he do have the upper hand. But I still feel like, hey, when I'm the underdog, I go even harder. So, the pressure is on him because he's fighting in his backyard. So, I don't have any pressure. So, I'm going to show up. I'm going to put on a good performance. All the pressure is on him. It's in his backyard. And even though we're fighting in his backyard, I'm going to have some people there, too, because I'm originally from San Angelo, which is like an hour from Odessa. So, I have a little bit of family there, too. So, we're fighting in his backyard, but I have some people there, too. Okay. A ver, la presión está en ti. La presión está en ti porque vas a pelear en tu patio trasero. Pero no se te olvide que a una hora de ahí, de Odessa, también está vigente. Así es de que la presión está en ti. Y de todas maneras voy a ganar porque finalmente voy a traer mucha gente. Tú lo escuchaste, Conrado. ¿Qué respondes? Sí, pues, no tengo nada de presión porque voy a tener toda mi gente aquí. Y, pues, nunca tengo nervios siendo en una pelea. Todo el tiempo estoy bien calmado y estoy confiado en mi entrenamiento y mi preparación porque trabajamos muy fuerte en nosotros. Okay. He mencionado que he's not nervous at all. He don't feel any pressure. The opposite. He feels support. And, I mean, he mentioned that he works really hard. And I think you work really hard as well. But, what is your message to Conrado, Dominic? ¿Qué le dices a Conrado? I don't have anything bad to say about him. I just hope he just bring his A game and be ready to go. And I wish him nothing but the best. But he's definitely in for the fight of his life. Okay. Dice que no tiene nada en contra tuyo y que mensaje tampoco tiene, pero que te prepares bien porque puede ser la pelea de tu vida. Y entiendo también que lo dice hablando de que puede ser una experiencia bien complicada la peor de tu vida. Adelante, Conrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Te decía que él piensa que puede ser la pelea de tu vida y que te preparas muy bien porque puede ser una pelea muy complicada en tu carrera. Sí, pues va a ser una pelea muy difícil, pero como le digo que mi entrenamiento es bien duro y tengo confianza en mí y en mi equipo porque trabajamos muy fuerte y no, vamos a venir con todo. Bueno. Yo confío en mi camp de entrenamiento. Tengo mucho confianza en mi equipo también. Así que no, no, no preocupes en todo. Estoy listo y... Bueno, of course, puedo decir que a ustedes, a todos ustedes, no necesitas hablar, hablar, hablar. Puedes usar las manos para hablar. Entonces, déjame agregar esto en español. No se olviden que este sábado, 19 de febrero, en el Diamond Event Center en Odessa, Texas, estará haciendo o estará llevándose a cabo este peleito entre Conrado y Dominique en el marco de las 118, si no mal recuerdo, ¿no? 118 pounds. Sí, señor. Ok, entonces, ¿quién va a ganar la boda y por qué? ¿Quién va a ganar primero? No, pues yo creo que yo voy a ganar el cinturón porque andan habiendo un campeón que va a ser un campeón del mundo. Ok. No nomás de este torneo, pero del mundo voy a ser campeón. Ok. I'm not only gonna have this belt, but the world of the champion. I'm gonna be a world champion as well. So, uh, what is your opinion, my friend, Dominique? Uh, you know, he's supposed to be confident like that. You know, he's supposed to believe he's supposed to, he's gonna win. You know, so I don't knock him from saying anything like that because I feel the same way. Like, I trained extremely hard, uh, I turned pro at an older age, but I feel like I can beat anybody. I'm as skilled as anybody in the weight division, even the champions. Uh, I just feel like I had it, you know. Uh, I have a little bit more, uh, uh, experience. And, uh, I think that's what's gonna, uh, that's what's gonna play the difference in this fight. Okay, finally, uh, invite the people, uh, they don't want to miss it. Y'all come check us out. Diamond Event Center, Odessa, Texas. Okay, well, thank you guys. See you on Saturday. Something to add? Something to tell to your rival or to your opponent? Good luck, baby. Let's make it a good one. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. See you on Saturday. Gracias. Thank you. Guys, have a good night. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye.